Hola amigas, amigos, que gusto verlos nuevamente en este sub canal de videos. El día de hoy me complace informarles que iniciamos nueva sección de videos del huerto a la mesa, que es una continuación o más bien un complemento de la sección de videos mi huerto en casa. Aquí les voy a presentar distintas recetas de cocina que vamos a preparar con elementos que podemos conseguir en el huerto o en el mercado. Para comenzar esta serie quiero compartir con ustedes las recetas de unos licuados que nos van a servir para perder peso y en consecuencia adelgazar. Más adelante vamos a presentar algunas recetas ya más elaboradas, propiamente algunos guisos, algunos platillos que espero que sean de su agrado. Si es así, no olviden darle dedito arriba y compartirlo con sus amigos. Hoy quiero compartir con ustedes la receta de un licuado que nos va a servir después de hacer ejercicio para recuperar energía y a su vez comenzar a limpiar el aparato digestivo y en consecuencia empezar a perder peso y adelgazar. Si gustan vamos a pasar a ver la receta del día de hoy. Bien, pues como les decía hace un momento, el día de hoy les voy a compartir la receta de un licuado que a mí me gusta mucho para después de hacer ejercicio. Nos sirve para recuperar energías y a su vez para perder peso y en consecuencia adelgazar. Los ingredientes son completamente naturales, lo que vamos a utilizar es lo siguiente. Naranjas, estas son más o menos grandes, le pueden poner a ustedes las que gusten. Si no les gusta muy dulce pueden ponerle poco jugo de naranja y complementar con agua. Si gustan pueden utilizar puro jugo de naranja y si el dulce o el azúcar les hace daño porque tengan alguna enfermedad o sean diabéticos, en vez de naranja pueden utilizar jugo de toronja, es lo mismo. Aquí yo ya tengo el jugo preparado previamente para ahorrar un poco de tiempo en la grabación del video y vamos a utilizar también lo siguiente, manzana, plátano, papaya y opcionalmente podemos agregar avena si tenemos hambre. Esta nos va a servir para darle un poco de más consistencia al licuado y a su vez también va a servir para limpiar el aparato digestivo ya que es pura fibra. Entonces vamos a comenzar aquí con la preparación. Agregamos, bueno, primero vamos a agregar aquí la fruta para que no nos vaya a salpicar el jugo. Ponemos aquí la papaya, el plátano. Les comento, la papaya nos va a servir para limpiar el aparato digestivo. Por ejemplo, si no van bien al baño, si tienen problemas de estreñimiento o algo parecido, pues la papaya nos va a servir para eso. El plátano, si haces ejercicio, nos va a servir el potasio del plátano para evitar tener calambres. Entonces, la manzana, aquí no la he cortado todavía, esto es para evitar que se nos vaya a oxidar. Esto es en el momento de la preparación que se tiene que cortar. Aquí la voy a cortar en cuatro gajos. Le voy a quitar el centro. Y las semillas que si gustan pueden guardar para germinar. Posteriormente haremos un experimento con esto. Agregamos aquí la manzana. Esta tiene muchas vitaminas. A su vez también tiene mucha fibra que nos va a ayudar a limpiar el aparato digestivo también. También nos va a servir la manzana, la fibra, para darnos sensación de saciedad y que no estemos con hambre buscando qué comer después del licuado. Con esto vamos a quedar perfectamente después de tomarlo. Agregamos aquí ya la fruta. Vamos a agregarle la avena. ¿De acuerdo? La avena es opcional. Y finalmente voy a agregar el jugo de naranja. Les recuerdo la cantidad de jugo. Es al gusto. Pueden combinarlo con agua, si no lo decían tan dulce. O pueden cambiarlo por jugo de toronja si el dulce les hace daño. Entonces aquí vamos a preparar. Esto va a hacer un poco de ruido. Ustedes disculpen. Y listo. Ya está. Esto no requiere de endulzantes. No necesitamos ponerle azúcar ni mía, ya que la naranja es bastante dulce. Ni siquiera van a tener la necesidad de agregarle nada para endulzar. Si se fijan, el licuado es incluso espeso con las frutas, la avena y todo lo que hemos agregado. Aquí está. Y con esto nos va a revitalizar para después de hacer ejercicio y nos va a limpiar el aparato digestivo. Esto está delicioso. Ahorita nos lo terminamos de tomar. Próximamente vamos a grabar videos de otros licuados que nos van a servir ya no para después del ejercicio, sino exclusivamente para adelgazar. También vamos a grabar algunos videos de algunos elementos que nos pueden ayudar para acelerar el metabolismo. Y bueno, ya iremos viendo aquí, de acuerdo a lo que ustedes vayan pidiendo, que vamos a ir grabando. Agradezco mucho que sigan por aquí, en este canal, nuestro canal. Si les gustó este video, denle dedito arriba, compártanlo con sus amigos. Y en estos próximos días voy a estarles presentando recetas de otros licuados para adelgazar, para desintoxicar y bueno, para limpiar todo nuestro organismo. Muchas gracias, nos seguimos viendo. Hasta luego.